¡Qué ruido, la burger! ¡Ayuda! ¡No puedo salir! ¿Cómo entraste ahí? Algo me agarró y me metió aquí. Parece que el traje va a cerrarse de un momento a otro. Creo que puedo aflojar los pernos en un desarmador. Encontraré uno. ¡Ah, bro! ¡Re turbio! La puerta está cerrada. ¡No, bro! ¡Yo te salvaré! El cartel dice... Nos vamos a piratear hasta pronto. No tengo idea de qué significa, pero definitivamente no voy a mirar detrás de esta cortina. ¡Uy! Este Foxy así, ¿no? Pues es que tendría sentido en este juego. Yo nunca he visto a Foxy en este juego. Un cupón para la fiesta pirata de Foxy. Ok, yo no he visto a Foxy en este juego. Picha. Ok. ¿No puedo abrirlo con el tornillo así o qué? A ver, técnicamente no debería haber nadie aquí, ¿no? No, la puerta está cerrada. Sí, monedas. Y de que otra vez... Debería irme así nada más, ¿no? ¿De dónde saco un destornillador? ¡No, no te escondas! Sácame de aquí. ¡No, bro! Está cerrado. Returbio, man. Chicos, ¿alguien sabe dónde está el destornillador? No manches, en todos lados, bro. Estamos en lugares donde hay cosas mecánicas en todos lados. ¿Me puedes decir que no hay...? O sea, me estás diciendo que no hay ningún destornillador alrededor. No hay ningún destornillador. Uy, ¿qué onda? ¿Dónde puede haber un destornillador aquí? No, no, no. Esto no. ¿La sala de juegos estaba cerrada? A la burger, hijo topinqui madre. A la burger. Ni siquiera había nada y más sostén. A ver. Está cerrado. Me da miedo que si le pico aquí otra vez... No, ya viste lo que pasó la última vez. Sí, man. No sé si ese grito fue de qué o qué, pero bueno. A la vez se returbio, bro. Es que ¿de dónde saco un destornillador? O sea, no, no tengo un destornillador. ¿Dónde sirve una moneda? Ah, mira, broma, manager. Acaba. Espera, si regreso y le pido al cuate este un destornillador, ¿me lo dará o qué? ¿De qué te ríes, imbécil? Hay un huerco sufriendo y tú te ríes. ¿Tú te ríes? A ver. Supongo que tengo que regresar, ¿no? ¿De qué te ríes? Paum, paum, paum. Todo está cerrado, hombre. Paum, 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 paum. Paum, paum, paum. Destornillador ocupo yo, boludo. Oh, está abierto aquí el almacén. A ver. Qué chistoso eres, eh Qué chistoso eres Un niño se está muriendo Un niño se está muriendo, tú te ríes Así va Se me está haciendo bien castroso lo de tropezarse en este juego La verdad, ¿dónde hay un destornillador, bro? Hasta parece que los diamantes en Minecraft La nederita es más Es más normal de encontrar que un destornillador en este juego, eh Oh, mira la cara de Bonnie arriba Parece que es como ya el Withered, ¿sabes? Let's go ¿Qué pasa si uso una ficha aquí? No puedo usar eso aquí No puedo usar eso aquí Ah Está listo, quité el sistema Quité el sistema de fichas para el juego ilimitado Parece que todavía hay boletos ahí también Me alegra haber visto a papá reparar tantas cosas aleatorias a lo largo de los años Ok Coleccionar los sombreros Increíble ¿Qué es mejor hacer? ¿Salvar a un huerco al borde de la muerte? ¿O jugar un videojuego? ¡Oh,ja! ¡No! 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 Has ganado Salida ¿Por qué le tomaría screenshots, bro? Ni fue tan difícil Parece que he conseguido algunos boletos, ok 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 Supongo que hay que hacer algunos minijos Gano un recuerdo gratuito Por la fábrica de kits de pizza de Frey Fazbear, ok Ah, ok Esto es para esta máquina, ok No sé si tengo que hacer esto Pesas con el pulis Ay, no, hey, bro ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Move, help it! ¡Diablo! ¡Lo logramos! Diez repeticiones, ok Game over ¿Risos? ¿Dies? ¿What? ¿Cómo? Ah, pues es lo máximo Música nueva desbloqueada Hefting with helpless Ok, supongo que Ah, más diez boletos, ok Ah, ok, supongo que las Las tantas que hagas te da un boleto Ok, esto es un boleto Esto es para esta máquina Uy Invasor de comida rápida Perfecto Es como Space Invaders, ¿no? O como Galaga No, Galaga creo, ¿no? No me acuerdo cómo se llama ¡Meow! 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 ¡No! ¡No, bro! No sabéis que no puedo ir para allá Ok Salida Boletos, ok Parece ser que ya tengo suficientes cosas Para La mayoría de máquinas, al menos Ok ¡Ay! Estamos reparando lo viejito, ok Dispara los globos del espacio Oh, ya Ya sé cómo es este juego Dispara No No duré nada, bro A ver Otra vez Ah, hombre Es que no sé cómo se maneja, bro A ver Aguante Aguante Uy Corre, 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 corre ¡Meow! ¡Meow! ¡Uy! ¡Uy! ¡Diablo! ¡No! Ah, no se ve que no podía retroceder, bro Quería hacerme para atrás Bueno Supongo que es una buena puntuación Tres boletos Ok, fuente de alimentación Ah, pensé que esto iba a servir para otra cosa, pero Eh, pues hasta lo que agarramos de la casa sirvió aquí, eh Alright Entregar la pizza ¿Veis? Estás divertido, generalmente, eh No 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 Nice No Ok Ah, me confundí, bro Y acá Bolos de madera, claramente A ver si ya lo habíamos jugado Tome a la Tome a la Ah, fric Tome a la Ah, shucks, man Tome 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 Uy, me quedé corto otra vez Nice Supongo que el puntaje máximo serán de que 700 o así, no estoy seguro A ver, y esto Ya están todas las máquinas, ¿no? Hmm Me faltan algunos artículos para las maquinitas Pero lo bueno es que ya tenemos la mayoría, eso sí, eh Ahí Hmm Destornillador Viene buscando un destornillador y termina arreglando maquinitas, brother ¿Dónde puede haber un destornillador, eh? Aquí yo busqué A ver Es que yo insisto que debe ser en la pizzería, ¿sabes? Vamos para acá, ¿no? O sea, si va a haber un destornillador o algo, debe de ser en la pizzería Para acá, ¿no? Uy, ¿what? Hace una bolsa de basura Yo pensé que eso había aparecido de la nada Sí, ok A ver, Jeff Hola, Jeff ¿Tienes un desarmador que me puedas prestar? Claro, pero pronto Antes de decírtelo, ¿para qué necesitas o no? Si estás tratando de abrir las máquinas viejas de arcade Alguien se te adelantó No, el asiento de mi bici está suelto Oh, sí, tengo uno en el sótano Pero hazme un favor primero Habla entre tú y yo No pago por la recolección de basura Y se me olvidó tirar la bolsa en la fábrica antes Brother, vas a mandar a un huerco en la noche Tirar la basura a una fábrica O sea, no de acá afuera, sino a una fábrica Ve a sacar esa basura que está allá Y te doy la llave cuando regreses Oh, pero agarra esa linterna Se pone bastante oscura afuera Gracias, pero la batería está bastante baja Descarraba en la basura Si se te acaba Encontrarás algunas ¿Cuál? Alternar linterna Mantener F para reemplazar Ok Damn, bro Ok Ahora tengo que ir a tirar la basura Ok, pausa, pausa Porque iré rápido al baño Ok, ya vengo ¿Cuál? Bueno No, 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 no. Gracias. 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 Hey, what's up dudes? Hermano no era un robot Vamos a continuar O sea, a tirar la basura Jeff me pidió que tirara su bolsa de basura olvidada en la fábrica Huele a basura grasosa, claramente Damn, bro A la fábrica, ¿no? A la fábrica Nos va a llevar la fregada Si te persiguen ve un escondite, ok A ver, hay que ser positivos Tira la basura, batería Bolsa de basura, espérate Sí, pues sí, bolsa de basura, ¿no? Ok Matriz de rompecabezas Uy, espérate, vamos a llevar la linternita No debo despediciar la batería de la linterna En un ambiente así yo no diría que es desperdiciarla, ¿eh? La verdad, en mi opinión, pero bueno Puros Puras cosas de fast burn ¿Qué tiradas? Ah, bueno, es que ya cerró la fábrica, claro A ver, espérate Hold on, hold on, hold on, man Hold on Sé que la fábrica ha cerrado hace tres años Casi todos los demás Lo demás está en estas ciudades Ha estado cerrado desde entonces Ok, esa es la economía, bro Fucking shit, man Estoy muy seguro que eso de ahí abajo ha tirado O es bonbon o estoy bonnie Estoy bonnie que te hicieron